Estas personas lo que están haciendo es hacer el famoso transbordo Son personas que vienen de Lima a la ciudad de Ayacucho y miren Pasan este tipo de cosas durante el transbordo Porque el camino es absolutamente accidentado No te imagines todo lo que está pasando ahorita en estos días Mira todo el video completo en el canal de YouTube